Hola amigos, ¿cómo están? Estamos de vuelta por aquí y en estos tiempos de coronavirus en donde estamos en la casa y esperemos que estén todos en su casa bien aislados para que salgamos de esto, quise tomarme un momentico para hacerles un video que vi hace un tiempo en el canal de nuestros aliados de Eres Creativo y por supuesto que le pedimos permiso para replicar ese video aquí porque nos pareció muy interesante y el video nos muestra cómo sublimar una bolsa ecológica, yo la tengo por acá, cómo sublimar una bolsa ecológica como esta sin tener una prensa plana y lo único que necesitamos para sublimar esto es una botella de 750 y una máquina, puede ser una máquina Mock Press o puede ser la 8 en 1 que tiene su estación de tazas separadas o en este caso yo estoy usando nuestra máquina de gorras con la resistencia de 750 entonces vamos a ver cómo nos sale esto y ver si nos sale el video Ok amigos, lo primero que vamos a hacer es que vamos a preparar todo esto como ustedes saben en la sublimación necesitamos tiempo, presión y temperatura entonces lo que se les ocurrió a nuestros amigos de Eres Creativo es que si ellos presionaban o haciendo uso de una botella de 750 ml presionaban la bolsa por defecto la imagen se iba a transferir entonces lo primero que tenemos que hacer es ubicar, yo tengo aquí mi impresión no plastic packs, dice la impresión, obviamente está impresa en tipo espejo recuerden eso siempre, con nuestra tinta Tinec de sublimación y nuestro papel de sublimación que es rosa por detrás entonces lo primero que vamos a hacer es que la vamos a centrar en donde queremos que quede la imagen aquí es donde vamos a hacer uso de nuestra botella por el lado contrario a donde pusimos la imagen vamos a pegar la bolsa y sencillamente le damos la vuelta a esto y lo dejamos justamente hasta acá ahora cuando tenemos esto listo vamos a setear la máquina y ya volvemos para que veamos el sublimado ok amigos, ya hemos seteado la máquina en 180 grados a 45 segundos y como pueden ver ya tenemos esto preparado y lo único que tenemos que hacer es meter esto con mucho cuidado siempre que el papel dé para la parte de la resistencia obviamente ya también chequeamos la presión esto tiene que ser una presión alta y sencillamente cerramos como pueden ver esto queda aquí sobresaliendo la resistencia no importa porque nosotros no queremos que le dé presión y calor a esto sino solamente a la parte que tiene la imagen entonces esperemos 45 segundos y ya vamos a ver el resultado de esto ok amigos, 5 segundos para que esté listo nuestro experimento y ver si nos da como pueden ver ya está listo y lo que hacemos es que abrimos con cuidado y sacamos con cuidado también ya que recuerden que esto está caliente por el tema de que es un aluminio déjenme buscar aquí un trapito para poder sacar esto y poderles mostrar cómo queda el resultado no quiero salirme de ángulo para que vean el resultado de esto quitamos esto ya esto si no está tan caliente así que lo que hacemos es que despegamos y miren el resultado cómo se ve déjenme mostrar un poquito más cerca para que puedan ver bien cómo se ve el resultado final en nuestra bolsa para ir a hacer el mercado y así no contaminar con bolsas plásticas así que amigos ya saben pueden sublimar bolsas ecológicas sin tener una prensa plana solo hay que ponerse creativos y en este tiempo de coronavirus créanme que nos estamos poniendo creativos con esto así que les vamos a traer muchos más videos como este durante esta época y no se preocupen que de esta salimos y todo va a salir muy bien así que les enviamos un abrazo y seguimos en contacto saludos